Hola, bienvenidos a Citeinforma. Nos encontramos con Jessica Moscoso, directora del CiteMadera Lima, para que nos cuente acerca de los servicios de transferencia tecnológica que vienen realizando en beneficio de la industria de la madera y el mueble. Hola, buenos días con todos. Bueno, nosotros desde el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del CiteMadera en Villa El Salvador, venimos brindando diferentes temas de servicios a favor de la industria, como son soporte productivo, información tecnológica, capacitación, asistencia técnica, ensayos de laboratorio, certificación de competencias laborales, desarrollo de productos y también coordinamos con diferentes entidades para lo que es las acciones de promoción a la normalización para productos maderables y del mueble en general, así como también perfiles ocupacionales o llamados estándares de acuerdo a la nueva normativa del Ministerio de Trabajo. ¿Y estos servicios, cómo las personas pueden acceder? Se pueden acceder a través de la página del Cipro, que es la nueva plataforma del ITP, y también de forma directa en el Cite. Nosotros estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes y se pueden hacer las coordinaciones de manera presencial por el WhatsApp Business a través de las redes sociales. Nosotros estamos en el mismo parque industrial, en la cuadra 3 de la Avenida Solidaridad, ingresando a la sección de ventas de muebles. Estamos a puertas de celebrar el Día del Carpintero este 19 de marzo. ¿Qué actividades está preparando el sitio? Como todos los años, en celebración a San José Carpintero, patrono de todos los carpinteros, nosotros hacemos una actividad tecnológica. Este año y continuando con las acciones en el marco de la pandemia del COVID, tenemos prevista una actividad virtual, no para la Semana del Carpintero, con presentaciones tecnológicas de nivel tanto internacional como nacional, que van a tocar temas referidos a procesos técnicos como innovaciones en la parte de desarrollo de productos, utilizando sistemas paramétricos, utilizando las técnicas del design thinking. Tenemos experiencias de nuestros amigos del Sena de Colombia, de la IMA de Ecuador, que también van a compartir con nosotros. La información está ya en nuestras redes sociales, las pueden buscar y acceder a través del link para el registro y acceso a esta información. ¿Y tienen algún costo las charlas? No, es totalmente gratuitos, ¿no? Y tenemos previstas también algunas sorpresas que vamos a ir diciendo a lo largo de esta semana, este, por motivo de celebración del Día del Carpintero, como también poniendo a disposición informaciones tecnológicas nuevas a favor del sector industrial de la madera y el mueble. Finalmente, Jessica, sobre los proyectos que viene ejecutando el sistema DERA-LIMA, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Estamos trabajando con la cooperación alemana en la implementación de un piloto de formación dual para carpinteros a los tres niveles, al nivel operario, a nivel de técnico y al nivel de profesional técnico. Vamos a iniciar este año con la validación y la formación del plan piloto para el nivel operario. Entonces, hay que estar atentos, ya volvimos a lanzar nuestro programa de carpintería para no carpinteros, que ha iniciado esta semana y de los cuales los invitamos también a estar atentos para poder conocer más sobre este oficio tan noble como es el de la carpintería en madera. Pero también tenemos un nuevo proyecto, que es el proyecto de extensionismo tecnológico con apoyo de Innovate y del BID, con base al cual estamos lanzando o vamos a desarrollar una serie de servicios a favor de la industria de la madera, pero también vamos a comenzar a iniciar acciones para lo que es la carpintería de metal mecánica vinculada a lo que es la industria del mueble. Eso está muy bueno, la verdad. Felicitamos al Cite Madera por las acciones que viene realizando y ya saben, amigos, que nos están escuchando en las redes sociales del ITP o del Cite Madera Lima podrán encontrar más información. Agradecemos a Jessica por su participación en este segmento y con nosotros hasta una próxima oportunidad. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.